Hablamos de la línea Sur Río Negrina, hoy se terminó con la entrega de los tickets, esta ayuda que el gobierno le da a los productores, al menos 600 fueron beneficiados. Es la culminación, parte de la culminación de la entrega y la prestación de pequeños ganaderos del año 2016. Estamos terminando con lo que corresponde a los municipios, lo vamos a hacer en dos etapas. Esta primera etapa empezó con Pilcanecheu, con Mayo, New York Inco y hoy en Jacobace. La entrega fue casi un 100%, la gente se acercó, muy bien organizado, hay que destacar que el clima también nos acompañó e hizo que la gente esté, que era lo más importante y por ahí era un poco el miedo que teníamos, con mucha aceptación, la gente muy contenta y bueno, desde ya muy conformes. En New York Inco creo que algo de 98 titulares, en Pilcanecheu 93, no 71,143 y acá en Jacobace 327 titulares. En total son unos 639 en total en esta etapa. El dinero que ingresa en los parajes o en los pueblos, los municipios en este caso, se invierta, se vuelque a la misma comunidad. La verdad es que hacía un rato que lo estábamos esperando, esto viene bastante atrasado. ¿Para qué lo utiliza esta plata? Para combustible, la plata sirve para todo, para comer, a forraje en este tiempo, hace mucha falta. ¿Cómo está el campo en su zona? No, bastante bueno este año, por lo menos ahora con esto llovió bastante, negó un poco en las alturas y bueno, y a poquito va recuperando la humedad. ¿Se va cambiando el campo? Y sí, sí va recuperando, cuesta, pero de a poquito va. Es cuestión de tener paciencia, en total ya lo quedamos.